Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog Llevo toda la mañana andando desde que he salido de mi casa Antes de las 9 ¿Vale? Son las 1 menos cuarto Todo el día Pero me gusta, estoy activada hoy Os voy a enseñar las compras que he hecho en Mercadona Y en Prima Os voy a enseñar, mirad, a ver Primero te enseño a Mercadona cualquier cosa de congelado Que te lo guardas Nada, ha sido una mini compra, he ido por dos cosas Pero siempre me tengo una bolsa, ya me entendéis, ¿no? Como en el vídeo anterior Una barra de pan y ya se ha comido un trozo de alma Una barrita de pan Por aquí estábamos las dos, es más ya Y he cogido un trocito de pizza para cada una Que ahora me la comeré yo Macarrones que se me acabaron hace un par de días Los zumitos estos que suelo tomar yo por las mañanas cuando voy con prisa y demás Los mochis de mango Esto si visteis el vlog anterior Ya sabéis que yo me lo tenía que comprar Caramelo salado Esto tiene que estar Muy bueno Tengo muchas expectativas El de bisqui, el que imita a la galleta Lottie Está increíble Está increíble Esta pasta así Que me gusta a mí A mí me gusta mucho esta pasta Esta pasta me gusta a mí más que los macarrones Se la compro a los niños Lentejita que no tenía Que tengo ahí las cosas para el potaje Acetona pura para el tema de las uñas Que me las voy a cambiar La nata vegetal que he ido a la tienda nueva de repostería Que yo no conocía Me han tratado súper bien La muchacha Un amor Pero un amor Y nada La nata vegetal Esta marca ya la había comprado yo antes Pero la dejaron detrás Donde yo la he comprado antes El guau mi amor Leche Cada uno tenemos un cuaderno Pues con cosas nuestras Bueno yo en mi cuaderno Pongo de todo Pongo las cuentas mensuales Los cumples que tengo que ir preparando Tengo un poco dividido el cuaderno Muchas cosas Y él tiene un cuaderno Pues para lo mejor Para cosas suyas O para apuntar correos Lo que sea Y el suyo está hecho ya una porquería Entonces he visto este Que a él le gusta mucho Pokémon Y se lo he cogido Increíble que de esta Había un montón Que son las que llevo yo puestas Y nada más que quedaba Esta caja Solo quedaba esta caja ¿Vale? Un euro ochenta Porque ya las mías Esta se me ha caído ¿Sabéis por qué? Porque se me abrió un poquito por abajo Y empezaba así Yo tengo la costumbre de ir por el camino Haciendo así ¿Qué pasa? Que hace tanto así, así, así Pues se puede levantar Entonces como me las voy a cambiar Me las voy a cambiar Porque ya están feitas Porque ya llevo con ellas Pues ya os digo Más de una semana Me las voy a cambiar Entonces he cogido estas Y después me di estas Que son lilas Del mismo O sea, son del mismo Corte En plan de la misma longitud Pero estas son más picuditas A ver cómo me quedan Y estas son más cuadraditas Que son las que me gustan Que pasa que hay monerías Pero son súper largas Y a mí súper largas No me gustan Y me resulta incómodo Ya con este tipo de uñas Ya con este largo Yo ya estoy rara Como no estoy acostumbrada Entonces esta 1,80 Y esta 1,50 Había otras también Como estas Pero rositas así brillantes Que las iba a coger también Pero costaban 2,50 Y como ya llevaba dos cajas Digo, ya no quiero coger más Porque yo lo que quiero es que me crezca mi uña Como me crezca mi uña Y la tenga bonita Ya me las dejo de poner Que de hecho, mirad Mi uña Esta es la que se me ha caído esta mañana Ya me ha crecido La tengo tofea ahora del pegamento y demás Pero ya me ha crecido Así que Bien Vamos Me he cogido los pantalones No sé si uno de los vlogs anteriores Que os enseñé Que me había ido a prima y demás Os enseñé varias cositas Me había cogido unos pantalones Unas mallitas cortas Negras Pues me he cogido Las mismas en marrón Así clarito Son súper cómodas Las mismas en gris Vale Y me he cogido otra En negra Vale Me he cogido Una en negra que ya tenía Otra Una gris Y una marrón Hay también rosita palo Y un azul así Pálido Muy bonito Pero no había la talla Entonces voy a esperar Y ya si la traen Pues la coger Le he cogido a mi niña Dos camisetas Esto está en la zona de niña No en la zona de bebé Vale De la talla 2-3 Así con unos volantitos Esto me ha costado 2 euros creo 2 euros Las mallas de 3,99 cada uno Este para mi niño Que le va a encantar Porque está a tope Con la patrulla otra vez De la talla 5-6 Esta me ha salido 4 creo 4 euros No sale etiqueta Pero si ha sido 4 euros Esta igual que la de antes Pero en blanca Lo mismo 2 euritos Talla 2-3 Me he muerto El pantalón 7 euros También en la talla En la parte de niña Así Le queda un poquito grande Pero como es para verano Pues Grande no Le queda como un poquito Sí que le va a ir aquí Un poquito de suelto Lo había vaquero Lo había vaquero oscuro Lo había blanco Lo había rosa Pero a mi me ha gustado este Que es más así Siempre la peino con cepillo Y ella le pasa como a mi Tiene el pelo ultra fino Entonces se me escapan los pelos Entonces he visto esto Que esto es para hacer la raya en medio Que esto me sirve hasta para mi Que nunca tengo la raya en medio Siempre la llevo un poquito ahí A la virulet 1,80 Los dos Para que tengan dos cada uno Esto se lo llevo yo a mi niño A la salida del cole Y se vuelve loco Los coleteros estos de Frozen Estaban también de la Mini Muy bonito también Pero los de la Mini eran todos Tonos rosas Y lilas Y ella tiene un montón de rosas y lilas Entonces me apetecía otro tipo de colores Tengo este lila de Ana Pero bueno está el gris este así plata Y el cerechito Me ha gustado más La compra de primar ha sido 42,30 Y ya está Cositas que van haciendo falta Y que eso Ahora Hoy vamos a comer Comidas rápidas En plan Cosa que compré en el vídeo anterior Que os enseñé Rapidito Porque yo me tengo que poner A hacer la tarta Que ya he comprado La nata Que por cierto La voy a meter ya en la nevera Porque tiene que estar fría 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 Para poder montarla Ahora Voy A recojar a mi niño Y cuando venga y coman Me pondré manos a Laura Allá Montar la nata Y demás Quiero hacer los bizcochos Porque creo que voy a hacer la tarta Más alta Creo que voy a hacer dos bizcochos Así que tengo que hacer el bizcocho Y después Vamos que me van a dar las tantas Que me voy a acompañar el día de hoy Entre los de esos blocos Justo a ustedes Que tiene un poco de to Pues eso Bueno Pues ya hemos llegado a casa Ya Qué pechada anda Dios mío Ya hemos comido y demás Y ahora voy a recoger en la cocina Tengo un segundo bizcocho Cuatro en el horno Porque voy a intentar Hacer la tarta Un poquito más alta Que la tarta No es para una celebración ni nada Es que a mi padre Se la ha antojado Le gustan mucho las tartas Y dice que están muy ricas Y se ha antojado Que le haga una Y a ver si me hace una Alguna vez De nata y frambuesa Y como mañana voy a su casa Y voy a comer allí Pues el postre va a ser La tarta Que no lo sabe Voy en plan sorpresa O sea sabe que voy Pero no sabe que le voy a llevar la tarta Este es el bizcocho Que hice ayer Que os lo enseñé En el vlog anterior Y ahora estoy haciendo otro Que mientras se enfría Y demás Pues pondré la nata A ¿Sabéis? A preparar las cosas Y la nata y demás Ahora tengo que quitar El fregado de la comida Que está ahí Que no me he matado yo hoy Hoy he hecho pasta Con tomate y queso Fin Es que no he hecho más nada Porque es que no he parado Desde que me he levantado A la... Desde que me he despertado A las seis y media De la mañana No he parado Y me he levantado A las siete y poco Porque me desperté De un sobresalto Y ya me... Me desvelé Entonces pues... Pues eso Me voy a poner manos a la obra Yo he comido también pasta Pensaba yo que con la pizza Me iba a quedar saciadas Pero no Hoy se ve que andando bastante Pues... Me ha dado más hambre Así que... Nada Acabo de hacer almíbar Hace cuestión de 20 minutitos Hoy le he echado Ahí lo veis que es más... Que está más ceñito De color ¿Veis? Hoy le he echado Vainilla Normalmente le he hecho solo Lo que es el agua Con el azúcar Pero hoy le he echado también Vainilla Así que... Ya está Ya tengo las cosas en marcha Y vamos a ver que tal sale la... Tartartos Y tengo ganas Tengo ganas Porque es una tarta un poco diferente No he podido comprar colorantes Ni nada Porque mi idea era hacerla De algún color En plan lila o rosa Meterla en algún color Pero... No he encontrado colorantes O sea No he encontrado Donde puedo encontrar colorantes Ahora mismo Donde podría comprarlo Para allá En el supermercado Los que hay No me gustan Entonces pues... En la tienda que está esta mañana Me han dicho que lo van a traer Así que bueno Tampoco tengo bullas Porque ya os digo lo mismo Pues... Ya está Hoy vamos a hacer Otro tipo de tartartas Vamos a ir innovando Que por cierto Me sueleis preguntar Cuando saco algo De algún cumple Que estoy haciendo Lo que sea De decoración Me preguntáis Si suelo enviar Y... Sí Si... Hombre evidentemente A ver Tiene que tener en cuenta El envío y demás Pero... Claro sí Yo os lo puedo hacer Y os lo envío Claro O bien... Solo el diseño Hombre si es solo el diseño Es en pdf Es más fácil Pero si es en plan Recortado y preparado También se puede... Se puede enviar Entonces pues Para que lo sepáis Porque hay muchas Me preguntan Y cuando subo algo Me preguntáis Entonces pues Para que lo sepáis Y nada Voy a fregar Que es lo que más Corrales me da ¿Qué mi amor? ¡Hala! ¿Y cómo me sacará? ¿Y de un bocadito? Por supuesto que sí Yo también te quiero ¿Qué? ¿Sí? ¿Quieres jugar? ¿Ya te he terminado de comer? ¿Quieres jugar? ¿Quieres más? ¿Quieres jugar? Más Ya y yo nos entendemos ¿Qué hija? ¿Qué hija? Primeros 40 minutos Del bizcocho Como lo he... Lo estoy haciendo A menos temperatura Porque me estoy dando cuenta Que salen mejor Voy a probarlo Salen súper blanquitos Blandoraditos No, voy a hacer un video Como está crudo todavía Porque vamos Es que no he tenido que meter Ni el palón Se ve de sobra Que está mojado No sé si lo vais a ver ahí ¿Veis que está mojado? El palito Pues eso Ahora lo pongo Como ya han pasado 40 minutos Yo lo pongo 10 minutos más Y cada 10 minutos Lo voy verificando Lo sigo dejando a temperatura bajita Lo tengo en 160 Ahora mismo Que ponerme en comentarios Si os gustaría Porque me escribís mucho Bollistero Mai, oye La receta, no sé qué Os gustaría que hiciésemos Un blog solo De una receta Por ejemplo Una receta de un bizcocho Y otra de una receta de una tarta Y en plan Lo hago de manera Que sea como una especie De tutorial O sí Como de receta Para que ustedes Lo podáis hacer Así al nivel mío Que ya os digo Que es muy novato Pero bueno Creo que os puede gustar Ponerlo en comentarios Si os gusta la idea Voy a seguir fregando Mira, ¿veis? Queda como más Menos marro Más doradito Más amarillito Me gusta más Ya lo tenemos aquí listo ¿Dónde ya lo tenemos Una pinta al bizcocho? Me cago en la más Que hija Mira, ahora Dejamos enfríar La rejilla Ahí Mira lo blandito que queda Súper jugoso Y yo orgullosa Cocina lista Qué maravilla El salado No lo noto Pero no me da igual Me vale con el dulce El salado No lo noto El líder Hay una Ay, no sé si tendré yo aquí De la última que compré Sí, esta El líder está Esta Esta tabla de chocolate Que es de caramelo salado Y esta Creo que vale Un euro Menos de un euro ¿Vale? Es así ¿Vale? Y esto está Que te mueres Y notas El salado Yo aquí no lo noto No sé si es que a lo mejor Tiene A ver, aquí tiene como Un bolsito más blanco Esto es el salado Buah, qué bueno Buah, qué rico Uy, que me se ha picado Qué rico Ahora sí Tiene como otro filtro Como si fuese de sal Pero no Lo muerde Y ahí no te ha rosado ASMR ¿Cómo está esto? Por Dios No lo compréis Está malísimo Brutal Cuesta Son Medio litro Y cuesta 3,95 Son de metipoco Igual que las de Lotus Las de Lotus Las de Lotus son tremendas A mí es que me gusta mucho el caramelo Entonces Y la Lotus es la galleta con caramelo Voy a parar ya Porque siempre lo voy a comer Voy a preparar los bizcochos Para Abrirlo Para cortarlo Y sacar ya los Los pisos de la tarta Aquí Me quita primero este Que es el que ya está frío de ayer Odio el papel fin Todo hay que decirlo Ay, por Dios Ahora Qué rico Por Dios Vale Este El de ayer Guau 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 Bueno Qué rico huele Este es el de ayer Que lo vamos a dejar aquí A ver Lo he puesto en la rejilla Como sigo sin lira Lo tengo que cortar con el cuchillo Así que veremos A ver Otra vez me salió bien A ver Con paciencia Le he quitado Al del copete La parte del copete Para que quede Lo más lisa posible Que si hacéis como yo Le quitéis el copetito No se os ocurra Tirarlo por Dios Que esto está buquísimo Que es bizcocho Aquí se aprovecha todo Vale Aquí tengo ya las cuatro Preparadas Vamos a darle caña a la almiba A mí me gustan los bizcochos Bastante Bastante mojaditos O sea que Qué rico Qué rico vale, he cogido unas cuantas ya lavadas y demás, las he cortado y voy a separar unas poquitas aquí porque voy a hacer el relleno como en... como dos tipos de relleno uno, con la frambuesa así mezclada, no sé, estoy improvisando estoy improvisando un poco a ver que sale entonces lo voy a mezclar tengo el bizcocho que se me mueve una capita finita solo de nata vale, ya tengo la primera capita un poco desigual, para no variar no salís uno de la costumbre pero bueno, la tengo que no es poco la tengo que no es poco me ha quedado malota de momento voy a coger un poquito más de nata por aquí me haría falta batir la nata haber batido la nata un pelín más que no pasa nada, que eso siempre se puede hacer otra vez pero haber batido la nata una mijitilla más de nada vale esta capa de ahora la voy a hacer un poquito diferente voy a poner la capita de nata en plan una capa básica de nata finita voy a poner encima la frambuesa y las voy a colocar yo digamos y he cortado los trozos un poquito más grandes lo he partido por la mitad solo no lo he partido en cuatro lo he partido solo una vez en dos trocitos la capita fina y ahora madre mía que horror que feo todocito pero bueno más o menos a lo bruto a lo bruto de más de verdad vamos vale intento nivelarlo lo máximo posible ahí y ahora pongo el otro encima en la otra iba a poner dos pisos más pero creo que ya es demasiado entonces lo que voy a hacer es que voy a poner este al revés en plan uno de los culitos al revés y esta va a ser la parte de arriba de la tarta y ya el otro me lo como yo con melena de bizcocho normal ahí vale ahora vamos a alisar la parte esta así a la capa recoge miga se me sale se me sale la frambuesa vale pues yo diría que ya se va a la nevera va a ponerse fresquita para ya empezar a hacer la decoración digamos por fuera bueno pues round two o o o finish round la fina ya truco bueno ya he montado la nata otra vez he dejado esto enfriar ya sabéis no todo he vuelto a fregar otro truco para que sepáis que la nata está bien montada es que la giráis y no se cae vale no me vayáis a hacer esto del tirón por dios santo que se puede liar sino que la movéis un poquito y se va viendo esto es truco de ya llevar tiempo haciéndolo que yo no llevo tiempo haciendo tartas pero si me sé algunos tecnicismos del tema de los casques entonces vamos a empezar a decorar vale tengo una decoración muy básica en la mente pero primero tenemos que conseguir que nos quede lo más lisa posible vamos a ver lo que voy a hacer primero es decorar o sea digamos poner la capa lisa vale de arriba y demás cubrir la tarta vamos a alisar la tarta y cubrir la tarta la tarta mi amor la tarta la tarta tú quieres tarta tú quieres tarta la tarta la tarta la tarta mi amor la tarta ¿dónde está la tarta? ahora empezamos a lisa ¿no? venga va la parte que más miedo me da madre mía qué barbaridad es que me he pasado es que soy muy burra yo soy burrísima oye pero está bonita aunque no vaya a quedar perfecta ni nada de eso pero está bonita ya va mejorando la cosa me sigue costando mucha lisa pero bueno poquito a poco bueno vamos mejorando lo que pasa que no consigo oye se me va quedando más lisa pero se me sigue transparentando el bizcocho una pelea y una frambuesa ahí tengo que confesar que soy bastante agobiada porque llevo como media hora cuarenta minutos dándole vuelta la tarta porque es que no consigo que me quede lisa no os podéis imaginar la tarta que llevo no os podéis imaginar me está dando unos creadores de cabeza la tarta que no os lo podéis imaginar tampoco porque es que cuando me queda lisa se me ve bizcocho que si se ve un poco de bizcocho tampoco pasa nada pero quiero intentar hacerlo sin que se vea pero es que se me sigue transparentando y me está dando mucho coraje me estoy poniendo muy nerviosa porque es que llevo media hora cuarenta minutos lia con la tarta con la parte de fuera y no consigo que se me tape todos los no sé si es que a lo mejor mi fallo es que en la capa recoge mi gala muy fina no lo sé pero estoy agobiada mira que da la tarta primera que hice me dio quebrero de cabeza pero esta se lleva el premio vamos que sí que tampoco pasa nada porque se clare un poco el bizcocho de hecho hay tartas que se llevan así pero yo quiero que me salga lo más lisita posible pero es que no hay manera y cuando me sale lisita se me ve bizcocho como es el caso les digo que es que no sé cuántas veces lo he hecho yo no sé cuántas veces le he pasado a la lisadora no lo sé no lo sé que sí que bueno que es lo importante ¿no? pero me da coraje y la parte de arriba es que no consigo que me salga como yo quiero la lisita lisita madre mía bueno pues tengo que decir que la he terminado no estoy nada contenta ni satisfecha con la tarta bueno a media porque es que me gusta pero no me gusta técnicamente esta es un desastre sinceramente o a mí me lo parece a ver ahora os enseño bien se ve ahí el bizcocho un montón es verdad que en la cámara se lo creó de lo que está pero bueno se ve el bizcocho un montón ¿vale? ahí te llevé esta que te cagas o sí y por arriba la he puesto así ¡ay! no puede ser no me lo creo vamos quiero llorar de verdad es que la tarde de hoy a mí no me acompaña os lo juro que te voy a tragar a llorar ¡ay! ¡wow! ¡wow! digo yo ¡no me lo puedo creer, tío! ¿a quién se le ocurre? a mí os iba a enseñar la parte de arriba que más o menos me había gustado cómo me había quedado así una decoración así no sé diferente pero mira como lo que me ha pasado se me ha salido el relleno ahora se ha tumbado la tarta bueno pues ya casa recogida rutina de baños terminada ni siquiera está dormida ni siquiera está dormida ni siquiera está dormida ni siquiera acaba de cenar yo ahora voy a cenar me he hecho la tortilla del mercado la que os enseñé la compra anterior me he cortado un trocito con mayonesa y ahora tengo hoy la otra por si se me antoja la tarta me ha dado al día pero es que la tiene sentencia la tarta es que se me ha caído entre unas barritas de arriba de chocolate que estaba encerrada pero se me ha deslizado para abajo y digo ¡ay! que le voy a dar la tarta por poco no le da la tarta mira de verdad la tarta la tarta ha quedado bueno pues así la he podido salvar un poco en plan le he puesto y veis un poco más derecha pero derecha no está está rica está ¿vale? está un poco ahí que no se le puede mover mucho se le han salido las frambuesas no sé estoy un poco disgustada las cosas como son pero bueno no ha quedado fea porque por arriba está muy mona pero no sé a ver que se me va a mi padre la va a encantar y que va a estar muy rica porque está muy rica pero para mí no es una tarta no es una tarta apta para mí la tarta no está apta pero bueno y nada me voy a poner un reto a trabajar en orden mientras que termino de cenar bueno mientras que ceno y y nada voy a dejar el blog por aquí me he prometido a mí misma que voy a estar moncilla sin hacer tarta porque me estreso me he estresado esa tarta me ha estresado mucho esa tarta me ha estresado un montón y el ver que no me salía el ver que al final estaba medio bien yo lo quise mejorar al final se quedó peor después me ha pasado lo de que por poco no se me queda que es que soy tonta es que yo soy tonta de verdad en fin que a quién se le ocurre no a mí nada más así que eso después se me ha caído el bote de sprinkle no el que el chiquitito yo tengo dos porque tiene muchas cosas no el que trae las bolitas de alguien solo se me ha caído encima me ha quitado un trozo de la estrella de arriba o sea de la de la estrella de nata de los pedacitos de nata de arriba digo mira ya está ya está ya está pero me ha dado mucho coraje porque que no pasa nada pero me da rabia me ha dado rabia es verdad que sé que tiene mucho mérito hacer la tarta porque he estado sola en casa con los niños paridos de abajo en la casa haciendo las cosas y demás he estado hasta aquí de hacer cosas hasta aquí mira que hacía la tarta y sé que es complicado pero mi autoexigencia me exige hacerla mejor y no estoy yo muy contenta por como ha quedado pero bueno ya está yo creo que mi padre le va a encantar mi madre la ha visto porque ha estado aquí hace un rato y me ha dicho que está muy bonita que no me martirice que está muy muy bonita y que ha probado la nata y dice está riquísimo pero claro a mí yo tenía la anterior que me salió era bastorra pero me gustaba más estéticamente era como más tarta esta tarta no te la encuentras de una pastelería vale pero bueno me ha salido el corazón está echando un poco chido cariño es lo importante así que ya está nada como ando un besito muy grande veis mi estado de ánimo como ha cambiado de estar esta mañana a tope ahora a ver ahora es que también estoy cansada después de la noche de mayo suelto energía y ya estoy a pamplina perdida entonces pues ya me ha pasado lo de la tarta ya me he agobiado por la tarde y ya al final pues la realidad esto es la vida así es depende de cómo vaya el día por el final tú estás también de una manera u otra así que nada por lo menos espero que mañana espero mañana no encontrarme totalmente patinada en el plato espero por dios ya solo me faltaba por dios os contaré nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós